Música Hey chicos, quieres tener todo lo nuevo que sale en Free Fire Como pases, élites, trajes exclusivos y mucho más Pues mira, en este sitio vas a poder obtener mucho pero con muchos diamantes Para que puedas comprar lo que tú quieras Y tener esa cuenta super pero que super chetada Así que si, ves corriendo a los dos links que te voy a dejar en la descripción Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Y que por acá estamos en algo totalmente nuevo Y es que bueno, ya podemos jugar lo que viene siendo duelo de escuadra en el mapa de pulgatorio Si, 100% pues mira, hoy te voy a enseñar lo que viene siendo 6 trucos super épicos, super secretos Y bueno, que te van a hacer ganar todas las partidas al momento de que juegues una partida en duelo de escuadra en el mapa de pulgatorio Cosa que está super genial Si te gustan esta clase de videos ya sabes que puedes dámelo saber en los comentarios Y apoyar con tu hermoso like Así que si, dicho todo esto, empezamos El primer truco por acá lo vamos a hacer en la parte de 4GC En el mapa de pulgatorio Vamos a dirigirnos por esta parte y vamos a hacer con paredes de hielo Esos trucos más que todo van a ser trucos de altura Para que tú puedas tener como que altura Para así reventar cabecitas a los enemigos que estén en la parte de abajo Como está bien por acá, ya estaremos aquí Vamos a colocar dos paredes de hielo Así crear una escala igual como los trucos que les tené en Factory Pues mira, te montas aquí Ya mi compañero acaba de bajar a uno Por acá hay otro enemigo Nosotros nos subimos por aquí Ahora pues mira, vamos a saltar a este que está de este lado Si, al soporte Ya que este soporte está un poco más alejado de lo que viene siendo el hangar este que tenemos en todo el medio Lo que va a permitir que nosotros vamos a poder ver a los enemigos más fácil Matamos a este por acá Luego nosotros pues mira Obviamente tus compañeros tienen que ayudarte Y hacer que ellos salgan Que tú tengas visibilidad y puedas ver dónde están ubicados Para que tú lo puedas matar fácilmente Es un truco que siempre que te montas aquí Pues vas a reventar cabecitas Al igual vas a hacer mucha pero con mucha skill Son muy fáciles y también con coordinación con tus amigos Por si no tienes paredes de hielo Pues mira, le puedes pedir a ellos Y que bueno, para hacer ese truco Solo con dos paredes de hielo basta para hacerlo Y que nosotros aquí arriba Vamos a poder matar a todos los enemigos Los que estén jugando Obviamente que por acá está el último escondido Está bien escondido También puede estar haciendo un truco Pero que nosotros siempre la victoria va a ser para nosotros Y que mira, por acá ya se alcanza de ver Nosotros con los espachos Y lo vamos a poder matar fácilmente Así que sí, pasamos con el siguiente El siguiente por acá lo vamos a hacer en Brasil Y así nosotros pues mira lo que vamos a hacer Es que vamos a dirigirnos por esta parte Vas a colocar una pared de hielo por aquí Bueno, esa no Esa más que todo para cubrirte Por aquí vas a colocar la pared de hielo Luego de esto vas a dirigir al segundo aviso Y que bueno, cuando ya estemos por acá Vamos a subir por las escaleras Y aquí está ya la pared de hielo Te vas a subir por esta parte Y luego de esto te vas a poner aquí Y vas a saltar hasta este borde de acá Ya siendo en el techo de esta casa Nosotros vamos a poder matar a personitas Muy fácil así como estás observando Por acá pues mira Empieza la matanza Empieza la cacería Nosotros matando en esta parte Ya sabes que este va a ser en Brasil Y así en la casita esta del techo rojo Que tiene segundo piso Pues mira aquí lo vas a poder hacer Y lo más épico Porque obviamente ya Lo que viene siendo el techo de la cafa Tiene muchos desniveles Lo que va a hacer que te vas a poder proteger Bueno, por muchas partes Si te disparan por un lado Te mueves hacia el otro Si te disparan del otro Pues te mueves hacia el otro lado Y al igual también tenemos Pared de hielo de sobra Para así podernos cubrir Si nos empiezan a disparar por alguna parte Que obviamente nosotros Aquí siempre la victoria La vamos a tener cuando Estas personitas Obviamente tu compañero Tienen que hacer que ellos se muestren Para nosotros matarlos Desde aquí arriba Así que sí, pasamos con el siguiente El siguiente Por acá lo vamos a hacer En la parte de central Este va a ser un truco Que bueno Vamos a tener como que La máxima altura del juego Bueno, no del juego Sino de este mapa de aquí Lo que nosotros hacemos Es que salimos corriendo Corriendo, corriendo Y hay un enemigo Que quiere subir las escaleras Y nosotros vamos a coger Esta llanta de aquí Y vamos a llegar Hasta el techo de esta casa Por acá Este enemigo acaba de tumbar A mi compañero Y yo por acá Lo voy a tumbar fácilmente Luego de esto Nosotros vamos a colocar Una pared de hielo Así como estás viendo Eso para subirnos Hasta el techo De la otra plataforma Que tenemos por acá Como estás viendo Por acá Vienen a curarlo Nosotros lo tumbamos Vale que coloca Una pared de hielo Le tiramos una granadita Y esperemos que lo podamos tumbar Y es que obviamente Tenemos Mira que acá Lo acabamos de tumbar Como estás viendo Pues mira nosotros Vamos a poder aquí Matar muchas personas Fácilmente Acá acabamos de tumbar A otro Lo matamos Y que bueno Se me robó la química Mi compañero Pero no importa Lo importante es que nosotros Pues obviamente Queremos ganar Todas las partidas Todas las rondas aquí Y obviamente pues mira Como estás viendo Que vamos a matar a otra personita Y que aquí viene el último Luego volamos la cabecita Y que la victoria Siempre va a ser para nosotros Un truco súper genial Pasamos con el siguiente El siguiente Nuevamente lo vamos a hacer En la parte de Brasilia Pues mira Este va a ser ya no En uno para subirnos En el techo De alguna parte Si no es que nosotros Acabamos de hacer más Que todo como un escondite Esto ya lo había enseñado Anteiramente Pero que no en doble De escuadra Si no en purgatorio normal Lo que nosotros Hacemos lo dirigimos Hasta esta casa Vamos a buscar ahora Lo que viene siendo La materia que tenemos En esta esquinita Que nosotros Al momento de que nos subimos Por esta parte Lo vamos a escuchar Y vamos a quedar totalmente Ocultos Y que ninguna personita Se va a dar cuenta De que nosotros estamos aquí De igual manera Pues si te quieren disparar No disparan No cruzan Porque va a haber Como que un campo Que no va a permitir Que eso pase Entonces Como están viendo Nosotros Aquí vamos a poder Camuflarnos Obviamente Mira que pasan Los enemigos Y que no nos notan Que estamos aquí Nosotros 100% Ocultos En esta parte Y que obviamente Pues mira Cuando ya Estén dando la espalda O algo así Pues mira Tú puedes salir Y lo vas a poder matar Fácilmente Y obviamente Dale la mano A tus compañeros Obviamente Ayudarlos Para que así puedan Terminar la partida Hay veces que queda Un solo jugador Pero que ese jugador A veces es demasiado de pro O tiene algún truco O algo Y que hace que nos mate A los tres Por eso por acá Ya queda una sola personita Y que no obviamente Lo vamos a poder matar Aquí fácilmente Así que sí Un truco Que te recomiendo mucho Que lo hagas Pasamos con el siguiente El siguiente Por acá Lo vamos a hacer En Clocro Algo así Que va a ser también En el mapa De publicatoriamente Porque ya todos los trucos Están aquí en este mapa Lo que se mueve nosotros Es que no vamos a poder subir Aquí Pues mira Nosotros colocamos Una pared de hielo Eso lo voy a hacer Con un compañero Obviamente Te vas a poder subir Más rápido A lo que viene siendo el camión Pero por acá Si estás jugando solo Pues mira Nosotros saltamos De la montaña Hasta el camión Luego está el camión Luego pasamos al otro camión Y que la pared de hielo Que tenemos Que colocamos por acá Ahora hacemos Para saltar en el techo Como te digo Esto si lo vas a hacer solo Si lo estás haciendo Con un compañero Pues tu compañero Te echa la mano Y vas a poder subir Más rápido Matamos a la personita Como está viendo Muy fácil Y es que obviamente Ese truco está súper genial Ya si se dan de cuenta De que tú estás aquí Pues mira Solamente te puedes acostar Si te acuestas Y que ya Esos enemigos No se van a dar de cuenta De que tú vas a estar aquí arriba Porque es un truco súper genial Que te recomiendo mucho Que lo hagas Como está viendo Vamos a poder matar A personitas Muy porque muy fácil Y que bueno No se tú Pero que yo estoy Con muchas ansias De que ya incorporen Este bueno Si este mapa En duelo de escuadra Clasificatoria Para que ya no sea lo mismo Siempre los mismos mapas Jugándolos Entonces que uno juegue Duelo de escuadra Con bermuda Bermuda renacionalizado Porque todo el calajari Pues mira Viene súper genial Y nosotros Aquí siempre la victoria Va a ser para nosotros Que está súper genial Así que sí Pasamos con el siguiente truco El siguiente Por acá también Lo vamos a hacer En crossroad Pero en la parte esta O sea salimos Del lado contrario Nosotros vamos a hacer El siguiente truco Con dos paredes de hielo Basta para hacerlo Y es que vamos a crear Un puente Para poder llegar Hasta lo que viene siendo El trailer este Que tenemos por acá Luego de esto Te viene por la parte De afuera de las rejas Vas a subirte por aquí Y que luego Cuando lleguemos A esta parte de salta Si vas a poder llegar Hasta el techo Subimos por las paredes De hielo Hasta el trailer Y de aquí Ya vamos a poder tener Buena vista Para poder matar A esos enemigos Por ejemplo Aquí matamos el primero Acá chicos Está el siguiente A ver que acaban De tomar mi compañero Y que aquí está Le reventamos la cabecita Como estás viendo Y que bueno Ya quedan dos vivos Y que bueno chicos Es un truco Que te va a ayudar muchísimo Y que te recomiendo Mucho que lo hagas Porque es muy útil Y que bueno ya sabes Si te sales de este lado Haces este truco Si te sale del otro lado Pues haces el truco De la maguita esa De soldado Del techito Que tenemos por allá También lo vas a poder hacer Sin ningún problema Es un truco Que te recomiendo mucho Que lo hagas Y que yo sé Que te va a ayudar Y que obviamente Pues mira Siempre la victoria Te la vas a llevar Y vas a hacer Mucha perfil Mucha skill En este increíble truco Que ya te digo Que lo hagas 100% Y que obviamente Pues mira Siempre utiliza Paredes de hielo Para que te puedas Proteger Y que no te vayan A matar Y si tienes el bicho Pues también El campo ese El escudo Te va a ayudar muchísimo Así que hasta ahí Por aquí no me voy a dejar Espero que te haya gustado El video Déjame un buen like Suscríbete Y activa la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Abajo es donde se limpia Que me sigas En Instagram O en mi página De Facebook Y si no te pierdas Ninguno de mis videos Solo olvides seguirme Y dejar tu hermoso like Así que nos vemos Hasta el próximo video Adiós